Ese día, juramos que, a pesar de todo, íbamos a lograr, cambiar el mundo. Realmente, no quiero volver a esto. ¿Por qué? ¿Está un sueño? Oye niño, ¿quieres trabajar? ¿En serio es bien? El valor es muy misterioso. ¡Pero qué hermoso se ve el día! Está lloviendo. ¡Llueve! 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 ¿Qué tal si empezamos ahora? Yo no tenía ni idea de que en el mundo mira tanta gente con buen corazón. Este clima es capaz de mover los sentimientos de la gente de una forma realmente increíble. Hina es mi razón de existir. Debes madurar, niño. Yo solo quiero volver a verla. ¡Otra vez! Esta es una historia no contada, que solamente ella y yo conocemos. ¡Lueve! 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 Gracias por ver el video.